Más o menos... Está lluvando ¿Qué se ve? ¿Es hueco? Sí Mira el paraíso Ah, llegamos a los paraísos Ah, el paraíso llegamos No lo imaginaba tan así ¿Tan húmedo? Mira, es hueco Uh, casita Uh, la casita Uh, la casita Estamos en otro lugar Cambio el hábitat Que increíble Bosque de Tala Ahora para allá